La Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECHER, se fundó en enero del año 2014 por un grupo de diversas organizaciones de pacientes de enfermedades raras con el fin de obtener políticas públicas para patologías menos frecuentes que se encuentran minimizadas y que generan grandes dificultades en sus pacientes y las familias. En este espacio estamos junto a FECHER para hablar sobre este tremendo tema. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Alejandro Andrade, el expresidente de FECHER, la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Alejandro. Muchas gracias, doctor, a usted y a todos quienes nos están viendo y escuchando en la casa. ¿Te parece que partamos entendiendo primero qué es FECHER desde la historia, cuándo nace, las motivaciones que tiene de generar esta fundación? Y que nos cuentes un poquito más, obviamente, en el transcurso de esta entrevista en que están hoy día. Pero partí por la historia y cómo parte. Bueno, todos deben recordar la discusión de la ley Ricardo Soto. Y mientras se discutía esta ley, las distintas grupos de pacientes empezaron a agrupar o empezaron a generar asociaciones. Y ocurrió que existía un grupo de patologías o enfermedades que no se podían agrupar en mucho. Y nos empezamos a dar cuenta de que teníamos algunas características específicas. Como por ejemplo, que teníamos un bajo número de pacientes en la población, que era muy complejo poder diagnosticar estas patologías o que no tenían un tratamiento directamente asociado a ellas. Y así la Federación de Enfermedades Raras de Chile empezó cada vez a formarse de manera natural, simbiótica. Nosotros siempre decimos que tanto Paula, que fue nuestra fundadora, que ya desafortunadamente no se encuentra con nosotros, pero que nos dejó un gran legado en nuestra historia. Como todas esas mujeres que estaban en esta fase de discusión durante el año 2015, tuvieron mucha visión al poder agrupar a todas estas pequeñas patologías o pequeños diagnósticos en un grupo mucho más grande y así poder hacer mucho más visibles nuestras necesidades. La FECER finalmente es una federación de personas, de familias, de profesionales afines al ecosistema de enfermedades raras, que son estas que tienen un bajo número de la población, tienen una muy alta dificultad para diagnosticarla, y que tienen, por lo común, muy pocos tratamientos asociados a ellas. Correcto. ¿Y de cuántas enfermedades están bajo este paraguas de la FECER? Nosotros en nuestro último registro, logramos tener 154 enfermedades raras que respondieron los pacientes o las personas respondieron a nuestra solicitud de inscripción. Yo diría que como agrupaciones de pacientes, tenemos 11, y como patologías ya estamos llegando a las 160 y algo. Hoy día no puedo entregar una cifra exacta, pero estamos entre las 160 y 170. Correcto. Ahora, en lo que ustedes han construido, ¿no es cierto?, en tener todas estas corporaciones, fundaciones, agrupaciones bajo este paraguas, me imagino que hay un tema de educación y de ayuda y de guía bastante importante, muy fuerte dentro de la federación, ¿no? Por supuesto. Nosotros en el año 2020 lanzamos nuestro primer registro de pacientes con enfermedades raras en Chile. Eso nos sirvió para poder, de una buena vez, definir la odisea diagnóstica en nuestro país, decir que un paciente se demora en diagnosticarse entre 7 a 12 años y poder definir las causas de este retraso en el diagnóstico. Esos procesos a nosotros nos ayudaron mucho para que pudiéramos avanzar en una propuesta nacional de enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes y diagnóstico complejo, junto a otros 150 grupos de la sociedad civil, los famosos 150. Y esta propuesta hoy día está derivando en un proyecto de ley. Las funciones que tiene nosotros como federación y corporación y estos grupos que apoyamos a las familias, es mucho de educación, es también la educación desde la percepción de la concientización de la sociedad y también de la formación de nuevos profesionales para que puedan entregar o proveer los servicios asistenciales que son requeridos por nuestras comunidades. Y no solo eso, sino que avanzar en algunos aspectos de no discriminación y de todas esas pequeñas cosas que hacen finalmente subir la calidad de vida y quienes representamos. Oye, impresionante el tiempo de pesquisa, si me lo puedes repetir. Me dijiste 7 a 14 años o 12 años, si me puedes. De 7 a 12 años, en comparación a los países OCDE, que en promedio llega a 6 años, nosotros nos demoramos entre 7 a 12 y hemos descubierto que esa brecha es bastante amplia por la disponibilidad de especialistas genéticos en nuestro país. Los especialistas se tienden a distribuir entre la región de la Serena y Concepción. Lo que ahí tenemos es una concentración mucha de especialistas que hacen que en las zonas más extremas se demoren incluso hasta de 7 a 9 años en llegar a la consulta con el especialista que les podría facilitar llegar a un diagnóstico. En esto tú hablabas, bueno, de varias áreas que hay que abordar, ¿no? Este es un tema que hay que abordar en bastantes áreas que tú ya las mencionaste y una de esas es el tema de la educación, la capacitación, el entrenamiento, ¿no? Han trabajado o están en conversaciones con facultades de medicina, no solamente de facultades de medicina, sino que también de otras áreas de distintas profesiones del área médica, ¿no? Como federación para nosotros siempre ha sido importante poder apoyar todos los intentos de desarrollo de formación específica en esta materia. Nosotros colaboramos con distintas facultades de medicina, principalmente apoyando programas de investigación, pero en este caso nuestra principal colaboración es con las sociedades médicas, haciéndoles entender a estas sociedades médicas como la Asociación Chilena de Genética, la Asociación Chilena de Pediatría, haciéndoles entender de forma directa la necesidad de poder formar especialistas en esta materia. Y por fortuna hemos tenido una gran recepción. Nuestros profesionales médicos tienen mucha intención y tienen mucha hambre por querer conocer aún más. Y lo que a nosotros más nos asombra y nos llena de orgullo es la capacidad técnica que tenemos en nuestro país, la capacidad que tenemos ya instalada de genetistas que si bien son pocos en comparación a lo que requeriríamos como población, son genetistas que tienen una capacidad muy amplia, muy potente, con los pocos recursos que tienen, son capaces de disponer y desarrollar muchas investigaciones. Correcto. Interesante, fíjate, poder conocer más de la Fecher, que las personas conozcan más de cómo están trabajando. Vamos a invitar a todas las personas que están viendo el programa hoy día a que puedan entrar a una página web que es muy simple, es www.fecher.cl. ¿Estoy bien, Alejandro, no es cierto? Correctamente, esas son nuestras páginas en nuestra página social. Para conocer más de la Fecher. Alejandro, antes de cerrar este bloque de entrevista, ¿desafíos que tiene la Fecher para este año? Bueno, no solamente son de la Fecher, sino que estos son desafíos de todas las comunidades de pacientes. En Chile existen otros paraguas con estas materias. Está la Alianza Chilena de Pacientes, está la Federación de FEMED poco frecuente, FEMPOF también. Existe hachago de las enfermedades de las sociedades de pacientes oncológicos. O sea, existen muchos paraguas que hoy día estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto de ley. Que este proyecto de ley lo que busca es la creación de una comisión especial que se encargue de estas problemáticas. No estamos aspirando a una ley de cobertura de especiales porque entendemos que eso va a requerir mucho presupuesto. Y aparte de requerir mucho presupuesto, requiere avanzar unas estructuras que hoy día no están presentes. Por eso lo que nosotros estamos aspirando es la creación de una comisión o una autoridad, una rectoría que se encargue de desarrollar los distintos objetivos para la década. Nos estamos enfrentando a un desafío importante, que es el nuevo avance de la medicina de precisión. Que es una respuesta real y legítima para nuestras comunidades. Requerimos que nuestro país tenga las capacidades instaladas para poder enfrentar este desafío. Y lo que estamos intentando hacer desde los paraguas que existen en nuestro país es la formulación de una comisión especial. que se encarga de asesorar a las autoridades en estas tomas de decisiones y finalmente tomemos decisiones basadas en la evidencia del mundo real, basadas en los datos del mundo real y así poder tomar algo finalmente serio y avanzar de forma consolidada en mejoras para nuestras comunidades. Absolutamente, absolutamente. Oye, tremendo trabajo Alejandro. Mil felicitaciones para todo el tremendo equipo, para todas las personas que son parte de la federación. Y te quiero dejar una invitación Alejandro, a ti como presidente de la FECER y por supuesto a todas las corporaciones, agrupaciones, fundaciones que están vinculadas en este gran paraguas para que tengan voz y presencia en nuestro programa. Entonces me encantaría que participaran activamente con nosotros, darle espacio, así sean tres personas, cuatro personas no importa, pero dar a conocer que las personas que ven Doctor en Casa, que nuestra comunidad en general entienda y aprenda que existen personas que tienen distintos problemas de salud y que están al lado de nosotros, son parte de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compatriotas, de personas que hoy día necesitan, como tú decías, mucho respeto, mucho cariño, ¿no es cierto? Y somos todos parte de esta sociedad y tenemos que apoyarnos. Entonces queremos desde Doctor en Casa hacer una plataforma de visualización de los distintos problemas de salud que aquejan a los chilenos. Así que nada, está cordialmente invitado mi querido Alejandro y todo su equipo y todas las personas que quieren participar en nuestro programa. Agradezco mucho esta invitación. Yo les quiero recordar que cada 28 y 29 de febrero se celebra el Día Nacional y Mundial de Concientización de las Enfermedades de las Madres y las Madres y las Madres y las Madres y Pocos Frecuentes. Y no solo eso, sino que por ejemplo esto es un desafío. Todos nosotros conocemos algún pelirrojo natural. Los pelirrojos naturales, cuando lo hemos cruzado con alguno, corresponden al 2% de la población. Según nuestros cálculos, el 7% de la población tiene una enfermedad rara. Usted tiene más posibilidades de haberse cruzado con alguien con una enfermedad rara, aquí está viendo a uno, que con un colorín. Así que ya sabe, nos ha visto mucho más, solamente que no lo nota. Solamente que no lo nota. Estimado Alejandro Larrazo Grande, estamos en contacto entonces. Y sabe, Doctor en Casa es su casa. Saludo a toda la comunidad, que tengan un muy buen día. El fin principal de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECHER, es que los pacientes puedan tener un tratamiento accesible, buscando una salud digna y de calidad para todos aquellos que poseen una patología poco frecuente en Chile. Si necesita usted conocer más información, contactarse con ello, lo puede hacer por supuesto a través de su página web www.fecher.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más salud y calidad de vida acá, en Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!